Si hablamos del porfolio yo creo que es una herramienta súper útil para el profesorado para que sepa dónde se encuentra. Es algo fundamental. Es decir, en qué punto del camino estás. Eres muy bueno, has utilizado tecnología, ¿a dónde vas? El porfolio es una herramienta que te facilita registrar a través del marco de competencia digital docente, ver en qué nivel te vas encontrando en cada una de las áreas. El diseño me parece bastante accesible y útil, sencillo de manejar. Al principio puede parecer un poco complicado por el tiempo que te lleva a rellenarlo, pero bueno, como bien decía María Jesús en la ponencia, esto es un instrumento de aprendizaje para la vida. Tienes que tener la conciencia de que se trata de una práctica reflexiva sobre tu práctica educativa. Si tenemos en cuenta eso, vamos reflexionando, vamos a responder las preguntas de forma sincera y nos vamos dando cuenta de dónde estamos, ahí podemos empezar el camino para seguir mejorando. Si pensamos en nivel de idioma y tenemos muy claro el tema de esto es un nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2, si tú te encuentras en un A2, lo que te empuja a crecer, ¿qué es? Pues primero de todo los alumnos o las alumnas en clase, ¿no? Es decir, tengo que cambiar para transformar mi clase y ofrecerles a ellos pues oportunidades de aprendizaje reales. Si en nuestra, bueno, en mi generación o la vuestra, ¿no? Nos dimos cuenta que ha habido un salto tecnológico brutal, imaginaros en qué mundo se van a encontrar ellos dentro de 20 años. ¿Qué podemos hacer nosotros para esa incertidumbre de aplicaciones, de herramientas, de dispositivos que pueden venir? Pues intentar desarrollar la competencia digital. Primero nosotros, luego nuestro alumnado y en general también el centro. Es una buena manera de empezar. Teniendo este itinerario personalizado que te genera después de haber hecho tu autoavaluación, vas a ver una serie de cursos que por ahora son del Intef y de algunas universidades que se van a adecuar a tu necesidad formativa. ¿Qué pasa? Que ahora pues no se cubren ni todos los niveles por arriba ni todos los niveles por abajo. Esto va ahí creciendo. Conforme la gente se vaya adaptando, se vaya sumando al porfolio y sean otras universidades, otras comunidades autónomas, sea el Intef propio, quienes desarrollen cursos de formación a medida, veremos que va a ser mucho más sencillo y que si tú quieres conseguir un nivel B1 o un B2, pues con tiempo, con programación y con conciencia, lo puedes conseguir. Cómo podemos mejorar la competencia digital del centro. Realmente el centro está lleno de personas. O sea, tenemos que tener eso en cuenta. El centro es el espacio, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es formar a las personas. Por eso es fundamental, primero, que se desarrolle la competencia digital docente. Una vez que ya detectamos qué es lo que hay ahí, sí que tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no se registran en el marco de competencia digital docente. Sí que se registran en el marco de competencia digital. En el marco de competencia digital. Sí que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con redes. Y ahí quién toma las decisiones. El equipo directivo de cada centro, ¿no? O bueno, las comunidades autónomas o si nos vamos un poquito más arriba, el Ministerio de Educación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues igual que estamos haciendo que los profes o que las profes vean dónde están, los colegios también tienen que saber dónde están, qué necesidades tienen. Vamos a empezar a desarrollar la competencia digital de nuestros profes. ¿Qué necesitan nuestros profes? Vamos primero a escuchar qué nos piden y si ellos están un poquito desorientados, pues a lo mejor tomar la iniciativa. Apoyarnos mucho en la figura del TIC o el asesor o la asesora TIC del cole. Para que veamos, pasito a pasito, siempre con un plan estratégico, no tomar medidas y pruebas, porque estamos trabajando con niños, no son conejillos de India. Hacemos una estructura de pilotaje. Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar, pues, ¿qué? Queremos meter dispositivos. ¿Qué dispositivos vamos a meter? ¿Por qué vamos a utilizar esos dispositivos y no otros? ¿Tiene que ver el precio o no tiene que ver el precio? ¿Dónde repercutimos? Bueno, hay un sinfín de posibilidades. Pero siempre que hagamos ese acto de reflexión y tomar las decisiones conjuntas, porque los profes competentes digitalmente o las profes competentes digitalmente pueden seguir en el centro o se van. ¿Cómo hacemos que eso se mantenga ahí sin que se pierda ese capital humano? Pues intentando que sea todo el profesorado, toda la comunidad la que esté implicada. Empezando por los profes, como bien dicho, y también ya luego los alumnos. Ya si conocéis algunos casos de coles que innovan o transforman de forma digital, cuando sacan los trabajos o exponen, van a congresos, quienes hablan, no son los profes, son los alumnos. Son ellos los que van presentando sus proyectos, quienes hacen presentaciones, quienes hacen vídeos. Y creo que eso es lo que tenemos que fomentar nosotros. Nosotros quedarnos un poco detrás y dar el protagonismo a los alumnos. Y decir que ellos sepan aprovechar la tecnología con creatividad y con un enfoque pedagógico, pero manejando a nosotros primero, como siempre. Vale, pues ahora voy a hacer un pequeño consejo para la persona que se inicia en competencia digital, que no tiene ni idea o que ha escuchado algo por ahí, pero todavía no le termina de encajar. Vamos a hacer un itinerario que no tiene que ver nada con el porfolio, pero que te puede ser muy útil. Mira, para empezar, y vayas entrando en la dinámica del marco y que te empiecen a sonar las cosas, instálate la aplicación de DuPills. Es una aplicación gratuita que la puedes descargar desde Google Play o desde iTunes. Te la pones en el móvil, vas de camino al metro, vas de camino al cole y te vas a ver unas píldoras de competencia digital. ¿Qué suelen ser? Pues cómo crear presentaciones digitales, cómo hacer vídeos de YouTube con tus alumnos. Vas a encontrar un montón de información que es pequeñita, porque es para hacer un máximo de cinco minutos o seis minutos. Te lo haces, contestas las preguntas y te ha gustado, te has quedado con ganas de más. Entonces, pasas a hacer NUCs, nucs.educalab.es, entras ahí y verás que hay ofertas formativas de cursos que duran una semana. Un tiempo estimado de horas, creo que son entre tres y cuatro. ¿Para qué te va a servir esto? Pues lo mismo, vamos creciendo. Si hemos pasado de las píldoras que son muy pequeñitas, vamos a hacer algo un poquito más grande. Empezamos a trabajar en un MOOC, que son cursos masivos, online y abiertos, y vas a trabajar con un montón de profes como tú. De todas las partes del mundo, te vas a encontrar con gente de España, te vas a encontrar con gente de Latinoamérica, de cualquier parte. Todos interesados en mejorar su práctica educativa. Entonces, te recomiendo que entres, que eches un vistazo a la oferta formativa y que elijas el que más te guste y por ahí empieza. Vale, vamos a ponernos que has hecho ya el primer curso, que has conseguido tu insignia digital, que eso es otra. ¿Vale? Lo dejo para luego. Lo has terminado. Y dices, oye, pues ahora, ¿qué hago? Vas a los MOOCs, que son una oferta formativa un poquito más grande. En vez de una semana, serían cuatro semanas. Pasamos cuatro o cinco semanas. Si te dan una semana de gracia, pues tendrías cinco. Bueno, cuatro semanas. Nos quedamos con eso, ¿vale? Haces el curso. Vas a tener que trabajar con tus compañeros y compañeras, vas a hacer evaluación entre pares, vas a ver trabajos de profes que están haciendo lo mismo que tú, que van a utilizar herramientas digitales y que están haciendo, pues, desde aprendizaje cooperativo con otros profes para sus alumnos. ¿Cómo utilizar la narrativa digital? ¿Cómo hacer que tu escuela sea digitalmente competente? Bueno, ahí hay una oferta formativa súper grande. Te ha gustado muchísimo, pero me dices, oye, es que esto de la oferta formativa ahora tiene un tiempo estimado de 20 o 40 horas. Bueno, todos tenemos un montón de responsabilidades, tenemos una carga de trabajo importante. ¿Qué os recomiendo? Por ejemplo, que escojáis la otra modalidad formativa, Spook.educalab.es, entráis ahí y son cursos self-paced. Suena muy raro, pero son cursos que tú te los guisas y tú te los comes. Están hechos ahí y al tiempo que tú quieras, lo vas haciendo. Y puedes conseguir aprender a hacer material y hacer las actividades igual que lo hacen tus compañeros en MOOC. Una vez que hemos pasado por todo este recorrido, decimos, venga, vámonos para el porfolio, ¿no? Que es la herramienta que tenemos aquí. Hacemos nuestra autovaluación. Oye, pues, ahora sí que voy viendo cómo va funcionando esto. A lo mejor sí me interesa hacer mi porfolio. Me interesa ver que todo el trabajo que estoy haciendo quede registrado en alguna parte, ¿no? Y compartirlo con los demás, sobre todo, porque si te lo quedas para ti solo, ¿dónde está el cambio educativo? En tu clase, seguramente. Pero, ¿y tus compañeros? ¿No podrían beneficiarse de eso? Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, compartimos en el porfolio, vemos las evidencias, que son las insignias digitales. Esto es una historia interesante, ¿eh? Vamos a pasar de hacer certificados en papel. Esto que, bueno, el título de bachillerato que lo tenía aquí enmarcado en casa, ¿no? Me lo ponía ahí. Vamos a pasar a tener certificados digitales. Ya lo habéis visto en universidades que funciona así. Pues con insignias digitales, ¿vale? ¿Qué significa la insignia digital? Es una insignia digital, es una imagen que contiene, vamos a ver si no lo digo de forma muy técnica, metadatos. Es información única que va vinculada a tu trabajo y no al de otra persona, ¿vale? Va asociada a tu correo electrónico y a un curso, a las competencias y a una evidencia que tú has generado. ¿Qué es una evidencia de aprendizaje? Ya, porque eso vamos con palabras y palabras. Una evidencia de aprendizaje es el trabajo que tú has hecho. Vamos, si estamos hablando de competencias, tú tienes que demostrar qué sabes hacer. ¿Y cómo lo haces? Pues enseñándolo con tus alumnos en tu clase, creando un porfolio, creando un blog o un vídeo para presentar un contenido nuevo. ¿Qué eres profe de lengua? Vamos a hacer una unidad didáctica donde vamos a presentar las oraciones simples y coordinadas, por ejemplo. ¿Qué hacemos de forma digital? Pues vamos a presentar un vídeo, vamos a hacer dinámica con los niños y vamos a utilizar herramientas. Y todo esto lo registro. Todo esto lo grabo. Evidencia de aprendizaje puede ser cualquier cosa que demuestre que tú has hecho o has desarrollado tal competencia, ¿vale? Si nos vamos al marco, pues decimos la competencia 1.1 tal. Ahora no me acuerdo de memoria, ¿vale? ¿Has desarrollado esa competencia? Pues tienes que demostrar a través de los niveles que eres capaz de hacer eso. Si es de creación de contenido, pues contenido digital, evidentemente. Pues vamos a hacer vídeos, presentaciones, vamos a hacerlo con nuestros alumnos y vamos a registrarlos, que eso es muy importante. Tú me puedes decir, oye, yo en clase hago maravillas, que si hago cooperativo y utilizo herramientas digitales para ello. Es que también utilizo Google Forms para registrar y hacer cuestionarios con mi alumnado. La evidencia no sería que tú me hagas el formulario. Es la evidencia es que me muestres cómo lo usas con tu alumno o con tu alumna. Y qué resultados tienes. Si se queda ahí o lo has hecho en un momento puntual o lo estás haciéndolo a lo largo del tiempo. Porque las competencias se demuestran así, haciendo, ¿vale? ¿Dificultades que te puedes encontrar para llegar a mostrar evidencias sobre todas las áreas de competencia? Que vas a tener que ir formándote. No te queda otra. Lo siento mucho. Te doy la mala noticia, pero te tienes que poner las pilas. Me ha pasado a mí también. Yo no he nacido sabiendo competencia digital docente. Que no te metan en la cabeza eso, ¿no? Es que los nativos digitales vienen con ventajas. Si te contara yo las cosas que pasan con los nativos digitales. Todos aprendemos. Nos puede costar más o nos puede costar menos. ¿Qué puedes hacer si te encuentras con la dificultad o lo ves demasiado grande? Apóyate a los compañeros y las compañeras. Esta labor de innovación, hacerla solo, no tiene sentido. ¿Y qué ventaja te vas a encontrar si todo el mundo va hacia un marco común? Vas a encontrarte con montones de personas que tienen los mismos problemas que tienes tú. Que van a intentar mejorar en esa área. Pues únete. En un primer lado, si quieres buscar en Twitter, vas a encontrar un montón de compañeros. En los MOOCs, en los NUCs. Vas a encontrar también a más gente interesada en esto. Y en tu propio cole. O sea, habla con los compañeros. Pregúntale, oye, ¿y esto de la competencia digital qué será? A lo mejor alguna iluminada o algún iluminado te podrá decir algo. Y si no, pues ponte en contacto con el INTEF, con nosotros o con... Mira, a través de las redes. Y vas a ver un montón de información. Paciencia. Que no... El camino se hace al andar. Que no te desespere. Te vas a encontrar con dificultades, pero como todos. Si has aprendido una segunda lengua, una tercera, una cuarta. Sabes que no se habla de forma bilingüe o trilingüe en dos días. Pasito, pasito. ¿Vale? Tranquilidad. Se puede y se hace. Se puede solette. Se puede solette. Se puede solette. Por favor. Ai tu de tu. No te fiel. No te fiel. Se puede solette.